barico no tío no lo tengo portado muy buenas chavales aquí barico bienvenido en mi canal hoy os traigo un nuevo vídeo esta vez va a ser un poquito de among us duo impostor con jesus heron hacía tiempo que ya me he tocado con el bueno de jesus y como siempre la hemos liado bastante además en esta partida bueno a mi buen amigo fargan le hacemos un poquito el lío y que no quiero tampoco daros mucha información pero se le lía se le lía y se enfada un poquito así que bueno no os digo más darle like si os gusta el vídeo suscribiros si no lo estáis y sin más dilación dentro de esta partida no 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 abrazo con un cuchillo porque a lo mejor te abrazo yo a ti a lo mejor te abrazo yo a ti bueno Manu creo que se va de aquí Manu creo que va a acabar la partida rápido esta partida lo siento Manu pero le ha tocado estar en el lado incorrecto lo siento Manu lo siento estaba donde no debías vale 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 ahora te voy a ir por aquí rápido para que vean si puede ser solo ha muerto uno vale vamos a ver vamos a ver Vale, bien, bien, bien Yo creo que no me voy a andar pillado con esto Que hemos hecho Aló, comandante He empezado con los botones Yo voy a decir una cosa Yo no pulso nunca el botón Pero lo voy a decir bien claro Yo estaba en donde El oxígeno En la parte de arriba del árbol Y literalmente había mirado la sala Me han cerrado las puertas Y de repente apareció de hilo a lo mío Yo tenía la tarea encima Entonces no he visto si ha salido a la trampilla Yo repito Esto me suena igual que lo de tal de antes Creo que me han visto salir de trampilla No sé Sabéis perfectamente que yo no toco nunca el botón Yo no toco nunca el botón porque me da mucho asco Vale, ¿dónde dices que me partizas? Aquí nadie le ha nunca el botón Pero todavía le ha dado toda la partida Me han visto un montón No sé si ha sido un bug Igual es que yo no lo he visto Pero es el principio de todo Es que encima estaba en ese sitio justo Es verdad que yo he visto a pollito ahí antes Que yo estoy en del árbol ahora mismo Y ahí no hay nadie A ver Sí, sí, si hace rato Yo también estoy en del árbol Pero no tiene nada que ver Sí, sí, una vez más No sabéis qué partida está Pero escucha, el árbol estaba ahora mismo yo Y yo, y yo, y yo también estaba Y yo, y yo, y yo también estaba yo Y yo Yo creo que pollito ha entrado Pollito ha entrado Yo creo que sí Yo también pensé que pollito Sí, yo también pensé que pollito Sí, pollito Pollito, vamos todos a por ti Se ha votado así como para quitarse sospechas creo yo De verdad, vaya mierda tío De verdad Es que Que hagan esa mierda tío Que hagan esa mierda del botón De verdad Es bazofia tío Es bazofia Sinceramente Pero bueno No tenemos otra chavala Es que aceptar eso Es lo que hay Vale, tengo que salir cuando haya segundo ajuste Para irme Me ha dicho que se va a entrar aquí Así que no hay ningún problema Vale, tae Tae es una buena dejada vivo La verdad Vale No quiero matar ahora mismo Quiero quedarme un rato sin matar Ahí está tae Quiero quedarme un rato sin matar Vale, que mate a Jesús Que parece que tiene tiempo a Jesús Eso sí, de ahí lo Fargan conmigo por aquí Vamos juntos Fargan, vamos juntos Vamos a fijarnos tuyo Uno y el otro ¿No nos fijamos? Vale, no nos fijamos Fargan No pasa nada No pasa nada Fargan No pasa nada Ahí está Lo siento Te iba a dejar vivo sinceramente Pero es que Tanta que no estás tío Me parece un sitio muy malo Para dejarte vivo Sinceramente He matado a uno creo Hay dos botones Que van a pillar cada vez ya Ahí está Que bien se han esperado No hombre, no Que estaba haciendo los botones No es con sí sí No por favor que me habéis dejado a medias Pues a mí no Yo acabado A medias Ojo Ese es mi día a día Ojo Y descubran donde tenía el micro Porque lo ha contado Se va a sorprender A lo mejor ha muerto de eso Voy a hacer mis intuiciones Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí ha dicho Sí, sí ha dicho Estoy haciendo el simón Y de verdad Yo he bajado y estaba ahí Sí Y después de eso Justo ha dicho Este ha muerto o algo así La palabra de pollito Después del botón de antes Para mí es cuestionable Un botón muy malo Que no lo he usado bien Es que había visto un micro Y me había dado ganas Yo estaba con Sissi Venga, Ernie, venga, venga He visto cosas raras Lo que pasa es que no sé si era Sissi Tu nombre rojo has visto, Ernie ¿Quién lleva una mascota? Yo no llevo una mascota, yo llevo a mi niña Vale ¿Dónde estaba el cadáver? Es que no lo habéis dicho Es que el hermano habla Esquipe a la de 7 Sí, sí, esquipe Yo no llevo, eh Era Un hamster Te ha apuntado a ti mismo, Jesús, sinvergüenza ¿Quién tiene un hamster? ¿Por qué no lo decía cuando empieza la...? Ya vamos a ver qué está pasando, de verdad Yo estoy teniendo si está pasando Voy a dejar si puede ser vivo a Sissi Y no sé quién va Sí, sí, alguien más Dejaré vivo Vale, sí, sí que dejarla viva Así que la cerramos ahí, vale Vamos a mirar las cámaras un poco porque somos un tripulante ejemplar Vale, dile más de aquí, vale Ernie Farrakhan No, no me cierran No, no me cierran Ahí está Laboratorio, seguramente Padre mío Padre mío Por el laboratorio Ahí está Sissi, vale ¿Ha muerto a quién más? No, solo no ha muerto nadie más Vale No nos podemos matar al azar porque no ha muerto hoy nadie Vamos para el laboratorio, ves quién es Jesús está ahí, vale Si quieren matarlo Matarlo, ojalá No, tío, no, no me he importado Uy, Jesús, que estamos más muertos ya, Jesús Pero si no, no os vais a dejar ni intimidar a los fantasma Eso pensaría de que Jesús fuera todo el rato impostor Marico, rata Rata Manu, tío, estás cortando esto que lo debía Los pecho de Jesús y digo yo, yo, ¿por qué?